dios carlos ya yo no yo que me pusiste colorado con el señor mira no no se ve que a mí me gustan los hombres casados yo sé que yo levanto mucha mucha mucho deseo sexual con los hombres y pero yo no yo yo tenía mi aventura a mí me gusta la aventura loca y esa cosa y entonces con ese muchacho que te estaba contando yo camuri el mes y empaca para la habana yo salgo de por qué tú me faltas quiero darle al alba el consuelo que me mata porque este sentimiento oye me vamos me lo voy a mojar me lo voy a mojar no me quiero más agua no me quiero más agua donde usted muere esconde yo le diga esta lejanía tiene que correrlo aquí mire es que suena aquí mire dime el oído mira esta lejanía oye mira que la mujer que pasó la 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 mujer si ya tú ya está mirando esto no ella se fue está durmiendo ya bueno ya yo me monto en el jeep en songo la malla yo cojo un jeep hasta santiago y en santiago yo cojo en santiago yo cojo el lechero que iba para la habana ya me monto en el tren me monto en el tren y voy para la habana tú sabes cuando tú llegabas a la habana uno llegaba con una pete a hierro y entonces yo estaba allá yo estaba allá y ese niño estaba desesperado imagínate que el tren se demoró bueno ese tren fue rápido se demoró nada más 32 horas de santiago a la habana guau 32 horas y muchachos llegamos allá nosotros yo estaba sin dinero y ese niño estaba ya estaba lebrenao ya lebretao ya desesperado que yo llegara él vivía ahí a vivía ahí en la mano vieja y yo me bajo ahí mismo la terminal de ónibus y cojo un bici taxi y voy para su casa y estaba desesperado que yo llegara oye yo llegué con esa pete a hierro que tenía yo así mismo me cogió pete a qué la pete a hierro que te da el tren a hierro no montaste nunca el tren no bueno tú montaba el tren aquello me acuerdo el lechero oye oye pero que cosa es eso muchacho y yo llego y cuando yo llego me tiró allá para me tiró así para la cama ahí mismo y ya pero cayó tres minutos es que nosotros ya o sea que nosotras las santiagueras somos la tierra caliente y fueron tres minutos lo que duró y ya yo estaba conversando con él y yo le dije vamos a pisar más y entonces me dice ¿a dónde? yo estaba diciéndole a él vamos a pisar más que es una pizzería claro no chantal mañana mañana ah porque no la quería llevar ese día y yo vamos a pisar más seguro que la pizzería estaba cerrada no Juan Carlos que él entendía lo mismo que tú que si era una pizzería me dice no mañana te llevo al barrio chino a comer y yo no que si tú no vas a pisar más a pisar más oye oye nosotros acá allá en Oriente se le dice a eso usted le dice aquí al seso a él se dice pisar tú sabes ¿no? lazarito ¿qué? cuando tú ibas allá a la gira ¿te acuerdas? lazarito lo que sabe de do, re, mi, fa, sol, la, si y otras páginas de porno oiga acá en Oriente que es pisar oye la la jefita tuya esa sabe que tú pisabas ¡eh! como yo no se ponen los hombres nerviosos nerviosos tú también tenés tu vuelta para allá por Oriente a más pero ay yo me acuerdo que tú ibas para allá con los cómicos que eran dos acá abajo oye la guagua cultura ellos eran dos cómicos y un DJ y la guagua cultura aquella yo vengo en el chelo que todo lo pude coger ¿no? yo me fui para el hotel enganchado con Alcacia Grande yo me fui a la enganchar afuera lo que yo no pude coger era con demasiada muchachita yo estaba flaca en ese tiempo yo estaba flaca y fea y mala yo estaba fea no, no yo me he mejorado no, no, no que no ay, ay, ay y una vez yo te vi también allá en la taca oiga vamos, ah, ¿quieres? la taca vamos, que es tarde, dale vamos no que quieres, hacer comedia, vamos que te voy a contar dos o tres cosas yo te vi en la taca un día toando y te voy a morir todo en la taca a mi me encantaba ese lugar a la taca oiga, usted va a estar aquí el 20 el 20 el 20 y te voy a traer también a un tío mío que está loco por conocerte sí es un tío mío, Severino ¿cómo? Severino ya ese sí está ahí él es amigo el Chorri ¿et qué es Chorri? el amigo tuyo el Chorri el Chorri también se conocen hace años Severino el tocó con... los senos son las 10 y 49 si no va a votar, no va a votar